Hoy domingo 13 de junio, día de San Antonio de Padua en Venezuela, ha reventado una noticia y en mi opinión la veo justa. Y es que el grupo de los siete países más ricos del mundo decidieron donar más de mil millones de dosis de vacunas anticovid. Plausible el acuerdo. Es una nota de la agencia española EFE. Me complace anunciar el compromiso del grupo 7 de mil millones de dosis de vacunas. Bien, directamente o a través de financiación del programa internacional COVAX, dijo el primer ministro británico Boris Johnson, anfitrión de la cumbre celebrada en Cornwallis, que está en el suroeste de Inglaterra, dijo en una rueda de prensa de clausura de la cumbre. Ahora bien, miren la protesta del comunismo chino. Los días en que las decisiones globales eran dictadas por un pequeño grupo de países hace mucho tiempo que acabaron. A juicio de China, que considera que los asuntos mundiales deben gestionarse a través de la consulta con todos los países, sean grandes o pequeños. Ahí está. A través de unas declaraciones del portavoz de la embajada china en Londres, colgadas en su página web, el gigante asiático hizo saber su opinión acerca de la cumbre del G7. Y reiteró que solo hay un sistema y un orden internacional en el mundo el que tienen a las Naciones Unidas en su núcleo. ¿Qué tal? Ustedes saben que las Naciones Unidas está conformada más o menos por un 66% de países que son de ideología de izquierda. Para China también hay un solo conjunto de normas mundiales, las que están basadas en los principios de las cartas de la ONU y no las supuestas reglas formuladas por un pequeño número de países. Siempre hemos creído que los países grandes o pequeños, fuertes o débiles, fuertes o ricos son iguales y que los asuntos mundiales deben gestionarse consultando a todos los países, señaló el portavoz. En respuesta a los llamamientos lanzados en la cumbre del G7, Pekín afirma que solo hay un tipo de multilateralismo, también basado en la carta de la ONU y el derecho internacional frente al sedum multilateralismo que sirve a los intereses de una camarilla o un bloque político. Esa es la posición de China. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que el grupo de los siete actuó de muy buena fe para ayudar a los países pobres en esta pandemia. Que está asolando a la humanidad. Un aplauso para ellos. Excelente ese acuerdo. Ahora China está dolida porque ese acuerdo no permite productos chinos para donar, sino únicamente los países del G7.